Con un trago urguaro Con un trago urguaro Alli venden bebo Con que? Con un trago urguaro Con un trago urguaro Con los chucos Se ve que es donde le va a uno ahorita Que? Porque hasta por aqui van buscando llaves Ahora si pa un poquito ya me hago Pregúntenle a Kevin Tuntun Tuntun Abuelo las escutas cuando arranque asi va a decir A las hormigas Carlos Cuando vos querras ayudame a avisar Que? Estoy voy a rascar donde pican las hormigas A donde? A donde? Que me voy a rascar donde le pican las hormigas Que le piquen a donde? En el cuerpo En el dinero En el lomo O en los pies Que los pies agarran para arriba Si Pero es mas serio que no llegan por alla camara Nunca se han picado No, ahi no Mira uno que trabaja en el campo Tuve claro Lleva sus Ya he trabajado en el campo Y nunca me han picado ahi Si he trabajado pero no De pereña Vos trabajas pero no te compasas Bien Todito rodillas Ni vos tampoco Vos tampoco Te estoy hablando de que? Que vos han trabajado mas que yo Pues si o no? Te costaba Vaya mira Yo una vez Sin nada de mentira Le di vuelta a una piedra Que andaba trabajando así va? Porque Estaba la muerte milpa Y pues no fregar Y por dejar limpito el tronco a la milpa Y el pipsel Esta mejor este? No esta mejor este? Esta a la piedra y voy a un amigo de hormigas Ahí se me suyeron Ay papá Veas que no me llegaron allá A donde? A donde te llegaron? Allá Allá? Allá 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 donde andaba? Allá donde andaba? Vaya Me toco que me toco? Pues ya ya vamos a ver Abajo todas papá Ahí estabas a gusto Y claro Todo La mayoría me picaron Esta bueno Ya que Como te has calorías Nada Yo ya是我 aventura Donde esta locamente El cam Avila pulaste vos? No es chulada A mi esto me gusta Más que la voy a comer de las vacas Otro mas todavía ¿Qué nombre es vos? ¡Hey nombre bombe! Dejame nombre El canal esta bueno bombe ¿Vos cómo tienes el carro en tu casa, hombre? Mañana hay más cariño que me pongas el carro en mi boca. ¿Albaro, Cero? ¿Solo porque estamos en el estado de cero, Carlos? ¿A la tienes hija, papá? Pero tiene Kikín. Es como le dijeron a Carlos en la mañana. ¿Qué le dijo a la señora Carlos? ¿Qué le dijo? No sé, yo no estaba ahí. ¿Qué le dijo? ¿Quién está mensajeando? Le dijo. Me quité las medias y me las amarré a ti. Ah, ya me acordé. Como le iba a poner, no puedo decir. Dale, pues, sigan, sigan. No, en parte, yo no puedo ir solo. Es que uno... Sí, ya nos fijamos. ¡Eh, Boa, Jonas! A ver cómo nos va a ir a la salida, papá. Ah, sí. Ahora lo vamos a grabar porque... Lo vamos a grabar porque va a estar pa' la historia. Es de golpe, por lo mal alado. Es que así es. Aquí de esto... Así es. No es de otra forma. ¿Qué es esto volado, tontón? ¿Qué es pura sobolla? ¿No? ¿Qué es esto volado? ¿Qué es esto volado? ¿Qué es la roquilla, creo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama este volado? ¿Qué es lo que se llama? En la casa, está uno algo... ¿Está pa' de jalar? ¿Porquilla, creo que se llama? Sí, es una flora. ¿Pueraña de ropa le pone nombre? Sí, es una flora. Sí. ¿Qué cansa esto? Cansa. a mi me van picando las hormigas ah no, son unos animalitos raros estos animalitos pican yo quiero que me pongan hasta un poco en la parte es el único hombre que anda ahí por los jalares tu papá no ha venido tu papá no ha venido esperaba que haya más agua allá es que yo me tengo que sacar una estancada con la bomba pura bomba es lomo yo me tengo que sacar una estancada y yo me tengo que sacar una estancada Hay Jonathan, pero va a que leas es bonito el yun de ahí para allá. Yo creo que yo quería que manejara el foco. Para que cortemos todo esto aquí. Si, si, si. Jonathan, yo quería que vos manejaras para que sintieras cómo me elegí ayer. ¿Qué va? Pero hoy traemos gente. Pues yo por ahora no me elegí. Ayer, ayer no. Si somos los chavos que andan allí. Y sabía que si nos quedábamos era la responsabilidad tuya, no mía. Pero de allá no nos quedábamos. A la vuelta, a ver qué tal. Lo mismo no te pasaba. Pero salimos, yo. De salir, salimos. En grúa, ¿no? Ajá. A ver, con esa pesa. A ver. Vamos cortamos, vamos a ver los rollitos. Si. ¿Cuántos días han estado viniendo aquí, güey? 3 veces, compañero. 3, señor. 4. 4, señor. Se hagan experiencias, güey. 4, sí. Y tuvimos otro aquí. Ayer vine con esto, pero me corté esto solo. ¿Cómo les decía esto? ¿Cómo les decía esto? ¿Cómo les decía esto? Estaban cortando. Púbrele, púbrele. Él les decía. Mañana los quiero agarrar a par, les decía. Jajaja. Y ahí está en la par. Le toqué el cuerpo ayer, yo. Dejálo antes, güey. Ay, pero yo cortamos unas maletas, güey. Eile, Stephanie le puso unos rollos, güey. Solo, güey. Le pusieron unos pequeños, mira. No, es muy poquitos ya, güey, dijo. Se fue a dejarlo. Cuando regresamos, trabamos una chota. Ahí va así, y le sigue. Y dijo, tú vas a llegar hasta allá. Jajaja. Ahí cortó ella, güey. Y no, es que ella, Highlander le decimos. Highlander. No, esa es de doble cabina. Vamos a ponerla porque tiene doble. Jajaja. Es de tubo y pará con la doble. Buena doble tiene. Sí, buena doble. Si vos la hagas aquí, le dices, ch, ch, ch. Solo le engancharon, no, güey. Jajaja. Jajaja. Jajaja, doble. Jajaja. No, doble el bar. Jajaja. Jajaja. No, güey, no es de tubo. Jajaja. Esos bichos son locos. Dale doble, ¿eh? Nada, llévatela. ¿La vamos a regalar? Jajaja. 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 Ellos ya les metieron las hormigas por aquí. Me están picando hoy, me escucho. Ahí me la hice de mía. Nos las amarramos las hormigas. Jajaja. Debe, era buena idea. Ya te amarras a esos bolados porque no las suban las hormigas. Jajaja. 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 Bueno, 기다� junta. Adiós para ver el próximo video. Jajaja. Jajaja.